Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar, por olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia, de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caen las rosas muertas de mi juventud Y me abandoné un totango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia, de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caen las rosas muertas de mi juventud